hola bienvenidos una vez más a 3 de fácil bueno salió fab vamos a verlo y vamos a ver qué podemos hacer con él además de bajarnos toda la librería de mega scan que te va a ocupar 350 mil gb que nadie lo va a hacer y está disponible hasta fin de año 2024 vamos a ver qué pasa bien acá estamos en fab lo primero que vas a hacer es registrarte te puedes registrar con tu cuenta de google y segundo acá vas a tener un botón que dice claim mega scan get pixel mega scan for free y esto es para bajarte todas las texturas de mega scan hasta fin de año están gratis después de fin de año no sé supongo que las cobrarán es a mí particularmente no me interesa porque no las uso mucho pero lo que bueno además tenés es una página de venta de modelos 3d de assets 3d y hay cosas gratis mira por lo que veo tenés no sé qué caramba es todo esto modelados 3d que puedes poner en tu mapa por ejemplo para forma y podría ir tranquilamente pues estilizado bueno tenés un montón de huevas no cosas de environment para tu proyecto lo de siempre cada vez que pones algo de este tipo de páginas en tus proyectos todo el mundo se da cuenta que de este tipo de página entonces casi siempre tenés que hacer todo vos para que sea un trabajo original si no te imaginas que pones un personaje de esto que está gratis todo lindo y lo tienen 300 personas es 300 proyectos diferentes entonces no es original todos se dan cuenta bla 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 así que tan que tan útil es todo esto quizás como un npc allá a lo lejos no sé yo a veces no le había mucho la utilidad en esto si a veces en temas de assets que se yo haces de oficina o assets básicos que se encuentran en todos los proyectos eso me parece que está bastante bien fab new release and special offer straight to your inbox ok para si querés novedades bueno recuerden que fab se fusionó con pixel art station mega scan el contenido libre bueno todo para ir viendo es una página de recursos para tus videojuegos recursos artísticos para tus videojuegos no sé si hay algo de coding quizás no es toda una fusión no sé si también fusionó el unreal market acá calculo que sí bueno pero no es eso lo que viene yo en particular lo que vinieron a ver este vídeo es se puede vender acá como vendíamos en turbos quit bueno si yo vi acá un botón fíjate que arriba dice paulis picasen paulis get started porque tan fácil es publicar un modelo acá que tantos requerimientos tiene recuerdo cuando estaba en el store de unreal era bastante complicado los requerimientos comparado con y turbo squid era cg trader no cg art bueno vamos a que estarte un contrato de agreement red agreement si ya sabemos que nadie va a leer el agreement para que lo hacen pero marketing emails get alert about opportunities i would like to receive sales invite no next mis datos personales tú 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 esto ya está como puesto cuando tengo el mail viejo mi mail art station blablabla digital content profile media que es drag and drop click here to choose file asset profile foto no que mi foto de profile y para qué bueno le mando una una de las últimas espérate esto refacha listo mira qué lindo que estoy a guardar changes cover photo y la cover photo estaría bien no pero medio al pedo por el momento además no sé qué tan difícil después vengo y la pongo bueno crey yo unite cold create a cold must be 3 a 16 carácter must be only get the fanumerical code bueno te quedo en mayúsculas an exciting or real marketplace seller you have until primero de febrero to self identify as either a trader or no trader you can skip this step and complete later bueno acá me está preguntando si soy un un vendedor de cosas de 3d no la verdad que yo soy un vendedor esporádico así que no no soy un trader aquí hay empresas que se dedican pura exclusivamente como poligon creo que era o llama ese que tiene muchos props está muy bueno decogon no decogon 3d tax interview via tax identity i would like to create personal tax profile i would like to create sole proprietors tax profile i would like to create single member a player for you say only i would like to create a business tax profile personal tax pero más que se yo personal tax profile yo le pongo uy cuánto texto no what to expect this bueno vamos a ver el tax information el quid de qué país soy soy expuesto políticamente seguramente bueno continuamos personal information bien pide mi consentimiento que sí entity information mi first name y continúo consent electronic signature and information return i consent to provide my electronic signature if you like us to provide your information reporting documentation that you require for law for example sí pide mi chela perdón que sí todo que sí permanen adres argentina somos nosotros mi dirección no tengo adres error bueno acepté lo que me sugirió le mandé total nadie me va a venir a tocar el timbre por el tax proportion are you citizen residencia no no type of beneficial owner individual tipo de beneficiario individual 0 y 5 all service are performing outside the usa sí all service are performing inside the usa a portion no fuera de usa yo trabajo fuera de usa do you have ting que mierda era el ting tax identification number in this box bueno entonces si tenemos somos extranjeros con quid extranjera pimba y es correct continuar a decir me tiro un error no me tiro un error effective concern income this do you own and operate a business in united states selling service product no 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 dijimos ya al principio que no uff bueno una página llena de cosas if you don't consent to provide your electronic signature sir sí continuó para ver no pegue lo please ensure when complex the certification screen that you read each certification study check enter your legal name and signature field oh under penalty perjury man i am an individual that is beneficial owner so soy el beneficiario the person naming a line one i agree assuming yeah name of beneficial and you know by typing my name date and the email i used to access my account i know that i have a signature conditions in my name oh this i have to blur all of this email asociate we are going to put the gmail and what do you send me to the three phases the certified have a capacity to sign in person if I have a hand I can sign in person submit please review the certification statement above and ensure you have ticket all the checkboxes and if I put all the checkboxes what do you do? submit, boludo, ay que le falta please review correct the follow errors please make sure you how type your legal name as the beneficial owner on the income and how provide the capacity that you are seeing the certificate see the mismo nombre y puse el check de que estoy habilitado para firmar the email address you enter most match the email address linkedin to your account that use during the onboarding process y ahí la cagué porque ahí no sé ah debe ser hotmail dijimos que tenía el mail viejo no? hotmail submit? submit? ahí creo que va eh? va a ver el mail adiós mio loja complete the tax interview your data has been received and may be subject to a fuller validation bueno ahora van a tener ahí investigándola botón al interior incluye bla 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 bien ah y quedamos así no puedo vender un pedo todavía debería revisar los mail vamos a revisar los mail bien en el mientras tanto vamos a ver que el tío ofrece la página no? no ganar 88% de revenue mmm 88% todas las páginas te dan el 50% y gracias fab is here to help you build a new creator economy and you can only succeed in your free structure prioritize seller with our industry leading revenue share bueno dice que te va a pagar el 88% mmm hay que ver capaz que es cuando te recibís de vendedor esmeralda no sé ok your buyer audience choose got bigger multiply engine multi-plataform compatibility streamline your work streamline your workflow integration with software will allow you to create a blog and sell your content faster and easy than even before integration with software streamline 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 your work get adobe sustan 3d for free ready a free six months subscription of adobe sustanpainter and mobile creator resource si querés el probar por seis meses gratis el adobe sustan 3d a mi no me gusta epic developer community creator resource access tutoriales learning materials claro esto viene mucho del lado de dark station me parece de la página de learning de epic migrating content move your product from other market places upa y esto la joe to bring the over the to fall issues y acá quiero ver dice que si querés traer tus productos que estás vendiendo en otras plataformas hacia fab una plataforma de venta de recursos para ellos ya lo sé what you can expect to earn on fab plata básicamente lo que venimos cartón can I offer a free content si what type of listen are available what type of what asset type can be uploaded qué tipo puedo subir cuál es cuál es cuál es cuál es cuál es cuál es el proceso por setting up fab sell racón es el que hicimos recién how does fab handle payout a ver este when you sign up for fab cuando te suscribís a fab vas a ser linkeado a una plataforma de pago de terceros para configurar tu cuenta fab paga 30 días my payment 30 días after the end of each month te paga 30 días este croto ¿eh? vendés algo y te lo pagas los 30 días ¿qué dice? fag my payment 30 días after the end of each month where revenue was earned vendés algo termina el mes y a los 30 días te paga marísimo cuando tu ganancia es mayor a 100 qué raro esto ¿eh? y si todas las otras plataformas te lo pagan al toque la plata esto me parece que pasó algo acá ¿eh? publisher profile creator code trade verification tax setup payout set up qué pete esto ¿eh? porque por ejemplo TurboSquid podés tener un número menor creo que si ganás yo le puse que cuando ya venda 30 dólares que me lo mande y te espera que sea 100 ¿quién so gato? esto es como YouTube minimum fab pay out any pay revenue y por qué plataforma paga no dice ¿no? refund miren no eso no me gustó nada la forma de pago a 30 días terminado el mes de la venta mmm bueno total están ahí comúnmente nosotros ponemos los productos y los tiramos ahí no esperando un sueldo mensual y si se vende se vende que te llega o no te llega te chupa un pipi lo que sí lo que estamos haciendo ahí aunque no lo necesita Epic ¿no? es financiar su negocio o sea con nuestro trabajo vendemos el producto ellos reciben la plata del comprador en el momento Epic juega con nuestra plata durante un mes y largo y recién ahí te la dan y durante ese mes pudieron poner la guita en la bolsa comprar acciones invertirla en algo entonces vos estás financiando su crecimiento eso no está bien porque Epic le sobra la guita pero bueno esperemos vamos a migrating content a ver qué hace este va no te dejo bueno vamos a esperar que me llegue algún mail algún día en la vida a ver si de acá llegó el mail llega nada ah fab tenés mail oh congratulations dice espérate bien a ver dice hello Juan si soy yo congratulations the tax information you submit when creating your fab publisher account has been verified ah mira activate Hyper Wallet Hyper Wallet yo la tengo y es la de CG Trade visitar vinculor Hyper Wallet la tiene CG Trade no sé si la tiene TurboSquid creo que no pero TurboSquid me paga ahí lo más bien pero CG Trade tiene Hyper Wallet tengo que entrar a CG Trade ver mis ventas y cuando me dice que hay una venta tengo que entrar a Hyper Wallet que ahí mismo tiene un link y me dice cuánta plata tengo lista para que me la mande status pending personal activo y el Hyper Wallet la con yo ya tengo Hyper Wallet la con toma yo me has activado y el Hyper Wallet la con y en hora de tu recibe me dice if your account is no activate activamos amigo opción permitir todas las ventanas no pongan adblocker de comer ufff vamos a poner lo que haya que poner todo el nombre de los dólares he leído he aceptado he confirmado guardar el contrato saco la contraseña 2024 y todavía siguen estas boluses donde no han aplicado IA para que retenga lo que le pusiste que no se lo la contraseña debe incluir un carácter mayúscula al menos carácter minúscula al menos un dígito y al menos un carácter especial los carácteres especiales son pongan siempre el signo pesos al fondo del carácter especial es decir siempre se lo van a acordar pesos boludo me pide el DNI el DNI bien tenía unos documentos bien hechos ya no hizo falta que lo retoque en photoshop porque te lo piden para todo el mundo te lo piden para todas las plataformas o te da cosa mostrarlo pasa nada los documentos están hechos para mostrarse bueno tengo mi verificación pendiente me voy a guardar este marcador bien guardado bueno nada más por el momento esta es la registración en cuanto me den el ok nos ponemos a subir un producto si es que podemos y si es fácil si te piden que te bajes un archivo que lo pongas en Maya o en Max que hagas el render como yo y te vuelven loco bueno vamos a ver si vale la pena por el momento esto fue la registración como vieron es flojo quilombo flojo quilombo pero tengan preparado todo esto para si están interesados en vender algún producto en esta nueva plataforma bueno esto fue todo gracias por estar ahí si les gustó denle un like compartan el video por algún otro que necesita saber cómo se hace esto y nos vemos en el próximo en cuanto me den el ok vamos a subir un un archivo a ver que tanto lío es nos vemos en el próximo video gracias por estar